El turismo alrededor del lago Budi ha ido creciendo conforme pasan los años. Es así como en Conadi buscaron conocer y destacar el esfuerzo de los microempresarios turísticos del lugar, para lo cual se trasladaron hasta la isla Yepo, epicentro del turismo con identidad cultural en la costa de la Araucanía. Nosotros vamos a apoyar este tipo de emprendimientos, queremos construir y desarrollar paraísos indígenas y esto tiene todo, todo, todo para poder apoyarlo. Hay comunidades organizadas, empoderadas, que han estado trabajando en el tema turismo. Existe un relato histórico, existe gastronomía, existe la cultura, están revitalizando sus tradiciones. Hay, a través de la municipalidad de Puerto Saavedra, liderado por el alcalde y todo su equipo de profesionales, están desarrollando también que se revitalicen oficios, que eran tradiciones como la pilgua, como la artesanía en greda. Capacitaciones, autogestión y la experiencia que da los años, han sido fundamentales para que los pequeños empresarios turísticos del sector vayan creciendo con el pasar del tiempo, mejorando su oferta turística y profesionalizándola cada día más. Nosotros, yo como Héctor Vallejo, antes lo hacía a remo, yo con mis visitantes, mis turistas, que querían conocer estos lugares, y yo tenía un pequeño bote, donde lo hacía con cinco personas, y también después tuve que implementarlo con la seguridad, con los chalecos salvavidas y todo eso. Pero fue un trabajo que después ya me llevó, que yo tenía que cambiar embarcación, porque venían más visitantes, y después me compré una embarcación para 12 pasajeros. Es un orgullo mostrar, y queremos que el lago Budi sea un destino turístico, que vengan turistas o personas al nivel nacional o internacional a conocernos nuestra vida, nuestra vivencia. Turismo indígena es un concepto que en Conadi buscan resaltar, no solo en la Araucanía, sino a lo largo del país. Un viaje a lo nuestro, a las tradiciones, a la tierra y cultura de Chile y de su pueblo originario, para el deleite y disfrute de miles de turistas, que año a año eligen nuestro país a la hora de descansar y conocer, y que gracias a este tipo de turismo pueden descubrir deportes como las carreras en guampo, el uso de la pilgua, la gastronomía y la cultura, que nuestro territorio tiene para ofrecer.